Bueno, esta es de Fricks, es un escultor francés. Esta obra estaba ubicada en Plaza Saver, estuvo bajo rejas un tiempo, en su cuidado ahí, y asimismo fue vandalizada normalmente, por decirlo cotidianamente, una vez cada tanto. Es un vandalismo que va a la reja, entra y le hace algo y se sale solo porque quiere. ¿Cómo se llama ese tipo de vandalismo? No sé, no tiene nombre, yo lo digo, es normal, por así decirlo, porque es de la sociedad que hay, es lo que uno se puede esperar menos. En el momento que se retiraron las rejas por remodelación, se multiplicó a tanta gravedad del vandalismo que en una semana quedó completamente casi irreconocible. Entonces los chicos se movió por acá y se quedó acá, hasta que no se restaure o no se prepare el lugar especial para la obra, no se puede devolver. ¿Cuánto pesa más o menos una obra así de esta naturaleza? Una tonelada, algunas, esta no sé si llegue a la media tonelada por el mármol, pero hay algunas que sí pesan mucho. Por ejemplo las de bronce, las de allá, porque están todas llenas de material y todo eso, pesan casi una tonelada cada una.